Listo Listo Dime mamá ¿Ya termina con la 10? ¿Sigo? ¿Contravejemos o ya pasa el siguiente tema? ¿Está bien? Siguiente tema, ya que tú ya sabes ¿Dónde el 25? Acá De acá a acá es 25 Y todo esto vale 12 ¿Tú crees que es lógico eso? De aquí a acá vale 12 Al escrito puede valer 25 O menos que 25 Y borra ¿Está mal? Joven está resolviendo No fastidies Trabaja Deja de conversar Trabaja ¿Que allá no hay basurero? Hay un tacho En la esquinita O no Seguro Ahí está básicamente Profe 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 ¿Dónde pongo 25? Profe No sé dónde pondrá Fíjate bien hijo El único problema que tengo es en la En la 9 Yo también No No Fíjate Fíjate hijo Fíjate bien No hagas por hacer ¿En qué página? ¿Qué página estamos? Segmento Busca segmentos hijo Página 5 dice mi alumno Cicho Un tacho No 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí.